Música Por eso debería meterla y checarla que esta es su feria porque ahorita así le pasó medidas y le debito la feria Chequele Susana, disculpe porque así le pasó a mi esposa y le cortó mil pesos Ah, o sea la vuelvo a meter? Me parece como sospechoso No sirve O sea, sospechosos ustedes Porque no veo lógica en lo que dicen Ellos dos, ahí están eh, mira, grabado acá Rateros de celular eh Cuando eres una persona mayor es cuando te la aplican Tú pones tu código de seguridad independientemente de esto El otro observa, ya tienen tu código de seguridad y después por alguna razón cambian tu tarjeta Música 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 Música